Creo que el punto más difícil de aceptar, por lo que yo he podido palpar, y creo que usted lo expresa también en este libro, es en cuanto a la expiación de Cristo, la expiación limitada. ¿No murió Jesús por toda la humanidad? ¿Cómo usted explica esto? Bueno, la expiación limitada, como ya tú estabas aludiendo, básicamente dice que Cristo vino y murió por aquellos a quienes el Padre ya había elegido desde la eternidad pasada. Yo tuve, ese fue mi punto mayor de choque en cuanto a las doctrinas de la gracia cuando las fui descubriendo, justamente porque hay un problema emocional en nosotros con esa idea, porque nosotros entendemos que eso no sería justo, porque no todo el mundo tiene el mismo derecho, parece, entonces de ser salvo, pero esos son términos humanos, en términos de derecho, nadie tiene derecho, ni el que se salva tiene derecho, ni el que se condena tiene derecho, entonces ya borremos eso, borremos esa palabra derecho, porque no estamos hablando de derecho. Lo que tenemos que ver ahora es, primero, si Dios lo ha revelado, y segundo, si Dios lo ha revelado, ¿de qué manera emocionalmente yo puedo asimilar eso? Porque el problema de la asimilación de esa verdad es emocional, es puramente emocional, porque no emocionalmente, no es que no lo quiero ni siquiera entender. Pero pensemos en un par de cosas simplemente. Por un lado, cuando Cristo murió, en ese momento de su muerte, el día de su muerte, había gente ya en el infierno, sí, y esa gente que estaba en el infierno no iba a salir de ahí. Entonces, por esa gente, Él no murió, porque ellos estaban en el infierno y no iban a salir de ahí, entonces no puede haber muerto por ellos, porque ya ellos estaban condenados. No, ¿cómo es que murió por ellos si ellos estaban en el infierno? Entonces, como que ya yo acabé de probar que Él no murió por todo el mundo. Si quisiera dejarlo ahí, no, ya yo probé que Él no murió por todo el mundo. Pero, la historia continúa. Entonces, en Romanos 6, hay un pasaje que, si nosotros negamos la expiación limitada, tenemos un problema con Romanos 6, porque en Romanos 6 dice que todo el que murió en Cristo, va a resucitar con Él. Bueno, si Cristo murió por todos, la humanidad entera, entonces la humanidad entera va a resucitar con Él. La humanidad entera se va a salvar, y eso sería universalismo. Pero, si Cristo murió por aquello a quien Él vino a salvar, todo el que murió en Cristo va a resucitar con Él. ¿Por qué? Porque eso es un grupo de personas que tienen que ver con sus elegidos, por quienes Él murió, y todos los que mueren en Él serán resucitados para vida eterna. Y, en tercer lugar, Emanuel, es ilógico pensar que Cristo pagara por mis pecados en la cruz, y que luego yo termine en el infierno para pagar mis pecados otra vez, porque eso no tiene lógica. O sea, lo pagó Cristo y yo lo voy a pagar también. Cuando alguien termine en el infierno, es porque no recibió a Cristo, es verdad. Pero la razón por la que está ahí es pagando sus pecados. Entonces, si está ahí pagando sus pecados, que nunca terminará de pagar. Entonces, ¿cómo es que Cristo ya lo pagó también? Ahora, si Cristo solamente murió por un grupo, y todo ese grupo, si son 100, esos 100 tuvieron sus pecados perdonados, por eso es que esos 100 van a ir a la gloria. Porque no tienen nada que pagar en el infierno. Ya esa deuda fue condenada. Entonces, ahí está como la explicación de la expiación limitada, de cómo se puede emocionalmente ver o aceptar.